Y hola brother de youtube y estamos aquí en un video para este hermoso canal El día de hoy vamos a, pues ya saben que abandonamos el canal como mil años Porque pues cosas así, ahorita estamos en Veracruz porque son vacaciones Tenemos un video que seguro ya lo están viendo Que no, o sea, es de esquiar en Acapulco pero no lo estaba subiendo Sé que nos fuimos como cuatro meses o algo así En Año Nuevo teníamos planeado mil videos, ya no lo hicimos, tenemos mil ideas, ok Ahorita vamos a hacer un vlog rápido de Veracruz Y todos se quieren crear un canal, hasta mi prima Julieta Ella igual se quiere, su prima Renata igual se quiere crear un canal con su perrito Y ella se lo está creando Así que bueno, ahorita vamos a ver que más pasa y perdón Y bueno, igual, ¿cómo se llama tu canal? EX372, loco Bueno, ya estará Y habrá muchos retos, asquerosidades y en uno de ellos pueden salir ellos Bueno, pues ya está escrito su canal y pues Aquí está escrito Pues eso, está escrito Igual les pondré el de ella pero más adelante Y el de ella porque ni sé cómo se llaman, apenas lo van a crear Y pues ahorita seguimos con el vlog Y aquí está Dani Hola Bueno, ahorita como estamos en Veracruz en el rancho de mis primos Vamos a por unos patos para que los vamos a llevar al agua Así que pues mi tío va a estar grabando Bueno, aquí están los patos Hay muchos animales pero ahorita estos son los que vamos a llevar a que naden Así que pues llevemos Bueno Ya los estamos llevando Allá adelante va uno y Dani trae el otro No, él no se ve, va a estallar Así que bueno Hola ¿Quieres acompañarnos? ¿Al agua? Sí, al agua A ver, vamos Son felices, ellos son felices Lanzó al pato Miren cómo dejó de tierra por Dani Acabamos de encontrar una tarántula, miren No es cierto, eso es una peluda Miren, ya la vieron Ya no está Ahí está, ahí está Miren Hay una tarántula Ahí Ya ha ido Ya Está pasando el cable Uy, yo voy allá Se volvió loca Ahí están como unas tipo vacas Y vamos a ver un becerrito que acaba de nacir Aquí están las vacas Miren qué tienen las orejas Una etiqueta para identificarlas Roba mucha cámara la vaca Igual quiere ver la cámara Ok Encontramos al becerrito Aquí está la familia becerrito Papá, la mamá Y el becerrito Allá hay uno El hermano mediano O el grande quizás Ya se va Y está muy chiquito el becerro El becerro acaba de nacer hace cinco días No, nosotros estamos aquí en el camino Porque ayer nos estaban picando araña y todo Y Dani Miren, ahí está el becerrito Que nació hace cinco días Ya se van Miren Miren Se puso Se puso perro Se enojó Miren, se quiere comer a Dani ¿Vieron cómo se pone loco? Se quiere comer a Dani Dani le va a robar al bebé Pero él no se deja Supone ella que le van a quitar a su chiquillo Pero bueno O sea, qué linda que estuviste A segunda de ser de un lado Oh, sí, papá, qué asco Ok, ahí ya fue todo lo del becerro Ahorita vamos a ir al acuario al rato Así que pues No sé si grabar Porque ustedes ya lo vieron Todo eso del acuario Porque fue más en año nuevo del 2017 Y pues como que grabé muy mal Y aunque tal los que lo vieron Pero voy a grabar una partecita del acuario Si grabo mucho le voy a cortar Y pues bueno Seguimos con esto Bueno, ahorita estamos haciendo un video para su canal Vamos a hacer una broma Pues a quien quiera Con estos chiles y todo Y bueno, ahorita ya los voy a grabar Así que sigamos Ok Ahorita acaba de nacer ese pony Ahoritita Tormenta O lo que sea Ella se llama Tormenta Y acaba de nacer su bebé Ahoritita Ya acaba de nacer ¿Eh? ¿Para qué ya pueden? Vale Allá Venga, acá Chique, acá ¿Ves? No sé si me puede atacar Pero acaba de nacer Ya Se están metiendo al corral Y ya Aquí están Ahí está su bebé Y el caballo que se llama Tormenta Acaba de nacer hace como 15 minutos Pues ya Ya pasó todo Ya llegamos a la casa Ayer jugamos Fortnite en la noche Y comimos mucha pizza Pero bueno Ahorita Like si quieren jugar Fortnite Ah bueno Tal vez lo subamos igual al canal Así que bueno Este solo fue un video pequeño Para regresar Y bueno El siguiente va a ser del acuario Que ya nos vamos a ir En unas horitas Así que bueno Espero que les haya gustado el video Si les gustó Denle like Y suscríbanse Si no pues no Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-